Y estamos en el living de Telediario junto a nuestra gestora de arte, Cecilia Castillo. ¿Cómo le va Cecilia? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va a todo el mundo? Porque estamos en público, todos nos están mirando y es una linda tarde para hablar de arte. Por supuesto, cada vez que Cecilia está con nosotros nos está anticipando la apertura de la Galería de Arte Federal. Y cada vez que se abren esas puertas aparece un nuevo artista del interior del país. Y hoy, Cecilia, ¿a quién nos trajiste? Hoy traigo a Bernabé Cedita de San Miguel, de San Javier, perdón, Córdoba. Es un artista clásico que pinta paisajes muy conmovedores, te diría, porque te podés quedar horas mirándolo. Es un chico que se ha criado entre pinceles y óleos, porque su papá es Daniel Cedita y también es pintor. Y él ha hecho este proceso de arte al aire libre. Lo ves pintando en cualquier espacio al aire libre. Y esto es lo que ha hecho durante toda su vida, desde muy chiquito. Y ha recorrido Nueva York, ha recorrido Europa, siempre pintando. O sea, su vida es por ahí. Bueno, ¿te parece que lo consultemos con él? Porque tengo entendido que estamos en condiciones de dialogar directamente con Bernabé Cedita. ¿Nos escuchas, Bernabé? Sí, sí, hola. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, hola. Sí, hola. Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, muy bien. Acá estamos. Nos ha costado comunicarnos hoy, pero bueno, un placer tenerte este ratito en el Telediario Federal y que el interior conozca tu obra y, bueno, contanos en qué consiste esto de pintar en tu vida. Bueno, mira, yo como te escuchaba recién a vos contar, yo toda la vida he estado rodeado de pinceles, de óleos, de colores. Mi padre se dedica a la pintura hace muchos años, alrededor de 30 años. Y yo, bueno, lo primero que vi es colores, óleos, telas, papeles. Y, bueno, él me empezó a sacar a pintar cuando él salía a la montaña, cuando viajaba al mar, llevaba siempre para pintar. Y yo, para mí era como un juego, para mí era salir a jugar a la pelota o salir a pintar. Y, bueno, fue pasando los años, fue, para mí siempre fue un juego hasta, bueno, hasta que llegó una edad que terminé la secundaria. Y, bueno, digo, ¿qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué me gustaría hacer? Bueno, vi la posibilidad de estudiar, me gustaba arquitectura, me gustaba diseño de interior. Pero digo, no, a mí lo que me gusta de verdad es pintar. Así que ahí fue cuando, bueno, cuando me decidí y empecé, digamos, mis estudios, no académicos, pero sí mis estudios de pintura, que actualmente sigo aprendiendo, digamos, cada cuadro es un aprendizaje. Y, bueno, con 18 años papá tenía unos viajes, una gira de exposiciones por Estados Unidos. Y, bueno, me invitó y me llevó a exponer un pequeño cuadro que expuse en Carolina del Norte, un pequeño barrio cerrado que había. Así que esa fue mi primera exposición. Y, bueno, y de ahí se fue dando todo así, como sin querer, digamos. Bernabé, recién Cecilia, cuando te referenciaba como artista, hablaba de todo tu trayecto de formación y de creación. Y hacía referencia a un camino en el que transitaste. Visitas a muchas muestras, museos y también pintura y creación en otras ciudades, en otras geografías. ¿Ha sido ese tu recorrido? Sí, sí, la verdad que, bueno, eso es todo un aprendizaje para uno. Claro. Es una escuela ver a grandes artistas, a, qué sé yo, estar viendo pinturas de, qué sé yo. Ahora, en este momento, estoy en la ciudad de Buenos Aires, yo inaugurando unas dos exposiciones. Y, bueno, cuando uno tiene un ratito, va a algún museo, a alguna galería de arte, a ver, qué sé yo, un cuadro de Fader, un cuadro de, qué sé yo, el otro día estuve en el museo de Quinquela Martín, en La Boca. Todo eso es un gran aprendizaje para uno. Es una ampliación del conocimiento que uno siempre va teniendo. Y, bueno, eso también lo he podido vivir en otras ciudades, ¿no es cierto?, en otros países también. Bernabé, contanos de Matices, ¿qué es Matices?, ¿qué es tu muestra que estás haciendo en Buenos Aires, junto a otros artistas? Bueno, esta muestra la inauguramos el miércoles, o antes de ayer, inauguramos la exposición Matices, en Million, un hermoso restaurante, bar, una casona estilo francés en Recoleta. Y es una selección de obras de, estoy junto a dos artistas, Juan Guili, que es de Buenos Aires, pero actualmente vive en San Luis, en Merlo, y Emanuel Celis, un escultor que también vive en Merlo, San Luis. Bueno, es una selección de obras que las preparamos especialmente para este lugar. Y, bueno, es como el título que nos logró ponernos de acuerdo para llamarla una exposición Matices, pero es algo, la exposición como que está toda armónica, digamos. La idea fue que sea algo armónico entre las pinturas y las esculturas. Bernabé, vos sabés, recién lo decíamos en la presentación, este espacio se utiliza para darle a conocer al público en general, la presencia, el trabajo de artistas del interior. Hay mucha gente que no se puede llegar a la muestra, pero quienes quieran acceder a tu trabajo, seguramente tendrás tu espacio en internet, algún blog, alguna red social. ¿Cómo se puede hacer para interiorizarse, para meterse un poquito más en tus creaciones? Sí, bueno, en internet tengo, en mi página web, poniendo mi nombre en Google, Bernabé Cedita, Bernabé las dos con velarga y Cedita con S y D, sale mi página web, salen imágenes de mis obras. Y después en Facebook también, también con mi nombre, Bernabé Cedita, Instagram. Y bueno, esto es lo loco de estas redes sociales de la tecnología que sin estar precisamente en el atelier o en una exposición de un artista, uno puede llegar a ver gran parte de su obra con una facilidad increíble. Eso es algo muy, muy lindo, la verdad. Claro que sí. Y el artista también interactuar con los espectadores, digo, también poder interactuar con el artista, ¿no? A través de estas tecnologías. Sí, sí, seguro, seguro. La verdad que es algo muy, muy, muy importante. La gente les comenta la obra y eso hace que uno reciba, sea recíproco. Igual que en una muestra. Y sí. Bernabé, nos ha encantado tenerte este ratito. Emma Celis ha estado con nosotros y Juan también, Juan Guili, dos artistas increíbles. Y yo quiero decirle a la gente que no duden en contactarlos porque ustedes son unas personas excelentes que contestan todos los mensajes. A ver, no son inalcanzables. Son grandes artistas y son argentinos. Así que me parece que para nosotros es gratificante poder presentarlos y tenerlos en el ratito de la Galería Federal. Claro que sí, gracias, Cecilia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. He visto algunos de sus programas y la verdad que son muy lindos, están muy bien presentados, muy bien armados. Muchas gracias a Cecilia que se contactó conmigo. Así que bueno, gracias a ustedes. Gracias a Cecilia por regalarnos este momento y a Bernabé también, por supuesto, por querer dialogar con nosotros. Será hasta el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes. Nosotros seguimos con más noticias en las noticias breves del interior del país. Tenemos millones, etcétera.